Lo acomoda con el hombro izquierdo y metió una izquierda terrible a la cabeza Eso no es lo que sea común, ¿no? Pero de que vos vayas a un lugar que haya personas que no saben lo que es boxeo como otras deportes que no estén dentro de ese deporte y no saben y se pone a hablar de ese deporte sin saber lo que se sufre arriba del rin, subir recibir las trompadas que te dan y saber si te duelen o no y uno lo escucha y lo dice y tendrá razón capaz que con otra persona que tampoco sepa del deporte que está practicando y dice, capaz que tiene razón pero si te pones a hablar con uno que tiene experiencia y que sabe lo que se sufre ahí arriba y lo que es subir y saber lo que se siente ahí arriba lo escuchás y te entra unido y te sale por el otro le tenés que decir que sí y escucharlo y como diciendo este no sabe nada y es así es que no sabe lo que se 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 sabe lo que Y yo siempre me decía, no le contesté porque yo una vez le contesté por la radio, por el teléfono. Me dijo una barbaridad de ahí, sube mal, pero me lo quitaba, y ya me llamó por teléfono enseguida y me dijo que no dijera nada, que me iba a dar una parísa, o sea, y fue así. En el primer rando, después de trabajar, yo me puse muy nervioso. Se dejaba pegar y bloqueaba la voz, el segundo se lo comía, y vino para el rincón y se reía. Le digo, me dijo, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!